¡Que no os peguéis a la pared, no os peguéis a la pared! ¡Venga, vamos! Hay que decir Cuba con más ganas, que se note. Sí, decirlo fuerte y para liberar exactamente igual. ¡No, no vale repetir, aperto! ¡No, no vale repetir! ¡No está pillado, está mal! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Va, la evolves! ¡Va! Que se να queda. ¡Va! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!